entonces tenemos a pagano que nos viene con saba y enfrente vamos a tener a saga que nos viene con cártago quien quieres presentar se ti para esta segunda semifinal buenas a tutti pues para esta segunda semifinal en el desierto con facciones que a las dos no le molesta en demasiado es cierto pero diría que más ventaja tiene sala no es más desierto profundo y me voy a ir con saba vamos a ver qué es lo que nos ha traído sorpresa verdad sí 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 sorpresa surprise lo sé lo sé vale pues vamos a ver lo que nos han traído en primera línea no los los sabemos vemos una primera línea de arqueros a camellos reales caballería camellería con proyectiles pesada aquí con la caballería detrás de esta primera línea de caballería tenemos dos batallones de lanceros del desierto uno en cada flanco con bastante espacio entre ellos y detrás de estos lanceros tenemos ya por fin la primera y parece ser única línea de proyectiles está constituida por cuatro batallones perdón por cuatro batallones de honderos detrás de los proyectiles tenemos una línea de merodeadores de massagat en el centro y en el flanco izquierdo y en el flanco derecho se termina con una de espadachines sabeos tendríamos tres merodeadores de massagat mercenarios y una de espadachines sabeos en esta línea ya después nos vamos directamente a caballería o camellería mejor dicho porque el resto del ejército son uno dos tres cuatro cinco seis batallones de camellería por el flanco derecho vemos que tenemos catafratos a camellos sabeos y vemos que no son pocos los catafratos a camellos sabeos puesto todo puesto que todos lo son todas las unidades son catafratos a camellos sabeos excepto el general que su unidad son catafratos a camellos de marip un ejército potente porque tiene una buena infantería aunque no muy numerosa y una caballería muy poderosa y trae proyectiles no solamente a pie sino que también móviles así que vamos a ver que ha traído cartago para hacerle frente a salas pues vamos a ver y cartagos nos trae una primera línea pues de proyectiles vamos a tener dos honderos mercenarios baleares y justo detrás de ellos vamos a tener tres unidades de hoplitas cartaginenses luego tenemos una gran front line compuesta por guerreros mercenarios amnitas con infantería libia otros amnitas otra libia otros amnitas así intercalados en total pues dos libias y tres y tres de sabnitas detrás tenemos más proyectil en el centro vamos a tener tres unidades de pertastas libios y por los laterales vamos a tener dos espadachines un espadachín mercenario itálico y aquí un guerrero mercenario galo y luego pues la última línea va a ser caballería tenemos por el flanco derecho izquierdo dos de caería cartaginense por el derecho otras dos un total de cuatro y el general en medio con guardia personal del general y esto sería el ejército de cartago algún elefantillo podría haber sacado aquí saga pero son caros si tenía ya una de esto en la cabeza sacarte la o acomodarla a tener elefantes puede ser complicado tío sí sí también a él no digo que no luego tenemos son jugadores que lo más pepino que hay una de las cosas más pepinos son elefantes porque efectivamente hemos visto locuras pero mucho trabajo pero eso sería pues el ejército de cartago que viene aquí a afrontar saba en las pirámides y cuando estés listo pues seti le damos también decir que es un poco de la rusa no el elefante puede seguir bien puede seguir mal exacto eso es verdad eso es verdad pues nada vamos a ver qué es lo que pasa pues las pirámides pues vamos allá ya ya vamos para allá y avanzan saba avanza cártago parece no si avanza las primeras está reestructura su ejército para que se mueve violentamente a la izquierda no menos ha querido ha querido evitar el bosque si quiere que en el centro y cártago que sigues bueno tranquilamente está ahí moviendo alguna pieza un peltasta alivio por la derecha ya y se va para la derecha él también se va a meter ahí dice mira quiere aprovechar el oasis pues yo también voy y manda de refuerzo un poquito por detrás gotie 2d y catafractos a camellos a veos por si la cosa se desmanda pues contrarrestar a la caballería cartas dimensiones a base de camellos acuerdos vamos a ver qué tan efectivos son estos proyectiles a camellos no bueno pues arquerillos arquerillos no están mal eh cuánto tengan de de ataque 35 como la mayoría de arqueros así a caballo me parece se valen lo que la verdad para esta tarea prefiero el caballo que es más rápido si pero esta gente tiene no más más aguante a la hora de cuando más aguante en el cuerpo a cuerpo si les enganchan al final te puede ser rentable no te va a alcanzar la infantería porque no te van a alcanzar y la caballería que te alcance puede tener problemas buenas joven atlas tenemos a Saba que siga avanzando aquí cártago que va a aprovechar este este oasis todo lo que puede si cartago quiere usar ese basis para evitar catafractos catafractos a full se le ve si le ha visto la línea ahí la gran línea de catafractos si se puede tender eh se puede tender también y trae peltastas eh trae 3 de peltastas eso puede hacer daño bien utilizado la verdad y de momento eso un poco de escaramuza por parte de Saba combate tímido de momento Saba que avanza tranquilamente hemos llegado por debajo de los 10 minutos ya de batalla no sé Saba que va a seguir intentando pues escaramuzear todo lo que puede con sus camellos pero hopla aquí trae ya caballería cartaginense trae una de también de peltastas libios ahí empiezan los disparos intercambio entre mercenarios baleares y honderos de Saba la verdad es que los disparos sí sí están enfocando a los honderos mercenarios baleares sí sí están contra el proyectil ¿no? sí van a por el proyectil efectivamente cada uno le está dando el proyectil de otro es que por la perspectiva durante un segundo me dio la impresión alguna piedra disparaban a los hoplitas pero alguna piedra caerá ¿sabes? sí hombre sí alguna les da seguro por eso se cubren no te creas es que se cubren también y mira a ver si me va a caer alguna y tenemos pues la caería aquí pues de Saba que va a colar dos catafractos camellos aquí por detrás del oasis está llegando aquí detrás con sus arqueros a camello ya está llegando para encarar Saba tenemos un vuelo de proyectiles vemos como Saba intenta justamente pues aniquilar esos baleares ¿sabe el problema que le pueden dar de esos tres baleares? sí sí son tres yo veo dos está haciendo bien y están enfocando a varios honderos contra un solo batallante son dos eh valen son setis son tres son tres ¿dónde está el tercero? ¿ha adelantado? tengo uno aquí delante otro en medio y ya está el de detrás es un peltasta ¿ah es un peltasta alivio? sí pues puede a ver puede que sea un dos pero yo no descartaría que es un tercero lo que intenta Saba es un dos contra uno con sus propios honderos que son peores pero un dos contra uno ¿sabes lo que quiero decir? es lo que está intentando Saba aquí pero ya tiene uno aquí se ha retirado la vuelve a llevar de momento sí vemos que hay tensión eh se nota tensión está muy rodeado por detrás sí 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 está muy cerca los camellos por detrás aquí una carga podría darse muy rápidamente vemos aparecer y desaparecer tropas ahí en el oasis pero sí sí eh una cosa de y el combate de proyectiles sí lo pierde Cartago por lo menos en la línea principal lo ha perdido Cartago esos baleares están retirando y como le caigan muchas más piedras no van ni siquiera a volver pero parece que ya están disparando en el siguiente batallón de baleares esos baleares están aguantando muy bien 116 pero porque no le estaban disparando hasta ahora ah vale vale todos se estaban concentrados y en el que se ha ido vale 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 claro lo que está haciendo es concentrar todo su fuego en un solo batallón Saba a ver si la ha dejado a 36 que ahora está volviendo ahora se activa Cartago a ver sí manda proyectiles ella a la espalda Saba y ahora veremos a su infantería a actuar la caballería ya se está lanzando va a alcanzar a los proyectiles pero ahí vienen los camellos acorazados y hacen que la caballería se dé la vuelta raudamente sí bueno siguen los hoplitas se han puesto en formación hoplita creo sí muro hoplita lo han activado por lo menos esas dos de delante y ahí vemos como por detrás Saba acerca de nuevo a sus proyectiles a camello y a los catarazoratos sabeos que les acompañan ahí ya vemos la primera línea de infantería oh primera carga primera carga aquí sí caería la primera carga ha sido del general de la unidad del general contra caería cartaginense y buah le está haciendo muchísimo daño tenemos hoplitas ahí detrás espadachines vienen los merodeadores a apoyar también ahí en medio y ya empieza ya empieza todo el meollo tenemos la caballería detrás aquí ha conseguido eso ha conseguido que el combate se da cuenta cartago y parece que por un segundito se iba a intentar echar para atrás pero no ya tiene que luchar aquí hay que salir de los asis uff esa carga ahí de los camellos catafractos ahí contra la infantería libia la verdad pareda asis que si que se resiste a sacar a ahora empieza a sacar algo más cartagos saca más proyectiles Ahí vemos como consiguen Los arqueros a camellos reales Y una de Sabeos que se retira una unidad de Cartago Pues la barra está a favor de Cartago Sí, la barra está a favor de Cartago A ver, de momento No han actuado mucho aún los catafractos La verdad, de Saba Están siendo muy tímidos Ahora viene una carga A su parte Vemos los dos aquí metidos Contra Oplitas y Caería Cartaginense La Caería Cartaginense Sí que está sufriendo bastante Esos catafractos, de momento Siguen los disparos Por ambas partes Sí, creo que le da respeto Le da respeto a esas jabalinas Y justamente llega a cargarlos Seti, no sé si lo has visto La ha enganchado ahí los peltastas Ojo, le ha enganchado todo por detrás Sí, qué buena enganchada, ¿no? Un poco loca Pero vamos, estos catafractos están muertos Sí, están rodeados ya ¿Cómo sabes tú de ahí? Sin hacer el PT de tu vida No, pues a lo mejor Ha decidido sacrificarla Que luchen allá Si, y que empantane todo Y que no le puedan disparar Pues no es mala Y si crea una bola Pues solo tiene que ir a cargar Con sus otros ¿Ves? Ya está trayendo aquí una Bien hecho No, de momento no los mueve Es lo que te digo No, no creo que haya una intención No, yo los estoy mirando No, no los mueve No creo que haya una intención de... Vale Ahí vemos como envía más refuerzos A esos catafractos sabeos Y consigue que la moral Se recupere un poco Y están limpiándole a Cartago Esta carga Todo lo que había por delante De esos catafractos sabeos Lo han limpiado Quedan dos batallones De guerreros mercenarios Samnitas Pero que tienen problemas La verdad Lo está haciendo muy bien Ahora mismo Saba Increíble que vaya a salvar A esos catafractos sabeos Del medio Sí, sí, sí Están ahí luchando Es lo que te digo Y está Está bien pensado Ahí tiene entretenido Algunas unidades Ha ido a cargar también Con los arqueros a camello Está la cosa Que la barra se ha puesto ya Más o menos igualada Seti Estaba a favor de Cartago Pero Uff Esas cargas repetidas De los De los catafractos Están siendo muy Muy eficaces Vemos ahí tres unidades De Cartago Que van a huir Y están huyendo Efectivamente Uff Duro golpe Está sufriendo Cartago está sufriendo Cartago Todo de la ventana La camellería La camellería De Saba Está sufriendo Porque al final aquí Lo que estamos viendo Es un buen despliegue Una buena batalla Lo está haciendo bien Muy bien Saba Y Cartago Se está defendiendo Pero la superioridad De Saba A la hora de gestionarlo todo Esa carga ahí Del general A los amnitas Por detrás Sí, sí Están intentando ir a por él Bueno, no ha sacrificado Pero ha metido de manera Muy loca Una unidad Y le ha salido bien La pulgada A cortar el ejército Por la mitad La locura Del campo De batalla Y aquí ya vemos El general de Cartago En problemas gordos Porque está enganchada Con una de cartazratos A camellos a veos Y van cayendo Los guardaespaldas Del general A un ritmo alarmante Uf, sí, sí Lo ha enganchado ahí Sí, efectivamente ahí Cartago pierde su general Y se le está complicando La cosa Porque ahí va a ir Directamente A por los honderos Mercenarios baleares Como no Por detrás Esa unidad De catafraki Están aguantando Le quedan 10 Y aún están aguantando Ahí luchando En medio Ahora están a punto De huir Y estos son los últimos Creo yo Exteltores De la batalla Ya Y le quedan Con buena moral Tres batallones A Cartago Con dos peltastas Libios Uno de guerreros Mercenarios galos Y uno de guerreros Mercenarios Samnitas Que están a punto De cambiar de moral Sí, porque ya O de la camellería Se les viene Se les viene Encima Muy buena gestión Aquí por parte De Pagano Con los camellos La verdad Sí, sí, sí Ha sido clave Ha sido clave Para Para Saba No, no Y impecable Impecable La verdad Sí, sí La batalla Impecable La han luchado Bien los dos Saba Vamos a tener Una victoria ajustada Una victoria ajustada Increíble Increíble O sea Ajustada Tienen 500 menos Ah, sí Porque Pagano Había desplegado 2080 Y ha perdido 897 Y Saga Había desplegado 2560 Y ha perdido 2053 Cabe destacar Por parte de Saba Pues Como no Los catafractos 168 Por parte del general 99 Aquí los arqueros A camellos reales Tenemos un catafracto A camellos A 181 214 129 104 192 Han sido clave La verdad Luego tenemos El proyectil Aún así Ha hecho bastante daño También Merodeadores de Masagat Se llevan 109 132 184 Incluso los espadachines Sabeos A 138 Uff Y del otro lado Pues la caería cartagilense Que ha sufrido muchísimo Contra esa caballería Los peltastas Que no les ha dejado Actuar La verdad Aún así Tenemos un hondero Mercenario Balear A 141 Los amnitas A 197 89 Pues los ha podido parar Muy bien Incluso esos soplitas Y la infantería libia Que no ha podido hacer Todo el daño La verdad Aquí lo ha hecho Muy bien Pagano Muy buena gestión Aquí de los camellos Y Muy buena batalla La verdad Muy buena batalla Muy buena batalla Sí, sí Muy buena batalla Me esperaba una pírrica Pero no, no Vamos a tener pues A Pagano Que Gana una victoria Ajustada Ajustada